Gracias señor Posh por sus palabras, a Susan y señor viceministro por sus palabras de bienvenida. A continuación tengo el honor de presentar a Oscar Calvo González, el es economista principal del Banco Mundial para Centroamérica, América Latina y el Caribe, que será nuestro primer orador especial. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Creo que su participación en foros de este tipo es una muestra más del compromiso con mejorar la competitividad para atraer inversión, para aumentar el crecimiento, para generar más empleos y con ello el bienestar de todos. ¿Qué se puede hacer para dar un nuevo impulso a la integración económica regional? ¿Qué pueden hacer todos ustedes, como líderes en sus respectivos campos, para fomentar la integración regional? Estas son las preguntas que se plantean al panel de esta mañana sobre desarrollo e integración regional. Pero a mí me gustaría empezar no con el qué, sino con el por qué. ¿Por qué y para qué queremos la integración económica regional? Creo que estas preguntas nunca están de más. Y en el caso de la integración son aún más apropiadas, porque desde que la integración regional como concepto se plantea, la economía mundial ha cambiado mucho. Y sobre todo, es algo importante pensar cuál es el objetivo último de la integración. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con la integración? Yo creo que no es otra cosa más que el crecimiento de los niveles de ingreso, la convergencia, para poder alcanzar una prosperidad compartida. Y hay que pensar que en el último medio siglo no hay ningún país en el mundo que haya conseguido un crecimiento alto y sostenido sin integrarse de manera inteligente en la economía global. En el lenguaje de los economistas, esto es lo que llamamos, parece que la integración es una condición necesaria para el desarrollo, quizás no suficiente, pero sí necesaria. Y el motivo es que el crecimiento del comercio internacional ha sido espectacular. En las tres últimas décadas, el peso de las exportaciones sobre el Producto Interior Bruto del mundo se ha cuadruplicado. Y Centroamérica también ha sido partícipe de esos éxitos. El caso de la firma, ratificación y entrada en vigor del CAFTA-DR, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, son quizás los ejemplos más visibles de estos esfuerzos realizados, pero no son los únicos. También el más reciente Tratado de Libre Comercio con México. Y estos esfuerzos han dado sus frutos. El comercio ha aumentado también dentro de Centroamérica, como en su peso dentro del PIB. El comercio intracentroamericano ha crecido considerablemente. Y a día de hoy, una quinta parte de las exportaciones de los países centroamericanos son a otros países centroamericanos. Pero volviendo a los cambios en la economía global, lo que ha cambiado en el comercio internacional no solo es que ha aumentado su volumen. Quizás incluso más importante ha sido el cambio en su composición. Y lo que esto ha implicado para la geografía económica. Lejos de implicar que la geografía ya no importa, lo que hemos visto es que la localización de la actividad económica es cada vez más importante. Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo es posible que en el mundo de la globalización, digamos, que la localización geográfica sea cada vez más importante? Entonces, déjenme que le dé dos motivos para justificar esta afirmación. El primero, es algo que hemos visto a lo largo de todo el mundo, es que el capital humano se mueve no a sitios donde es escaso, sino a sitios donde es abundante. La teoría económica tradicional, uno diría que sugiere que los recursos van a aquellos sitios donde son más escasos porque son más valiosos. Pero no es así. Lo que ocurre es que el capital humano se beneficia de la proximidad de otros, se beneficia de la densidad económica y por eso se mueve a donde es abundante. La densidad económica. La densidad económica importa a nivel del individuo, que puede obtener mayores ingresos en la ciudad y por eso migra a la ciudad. La densidad económica importa a nivel de país. Ningún país se ha desarrollado sin que sus ciudades floreciesen. Y la densidad económica importa a nivel de región. Una región con una mayor densidad en sus relaciones económicas tiene mayores posibilidades de explotar economías de escala y por tanto de ser más competitiva. Y cuando hablo de densidad económica no me estoy refiriendo nada más que la actividad económica generada en un determinado punto geográfico. Es algo fácil de entender pero difícil de mostrar. Aunque a mí me gusta el siguiente mapa de la NASA en el que se muestra la intensidad de luz durante la noche a lo ancho del planeta. Es una aproximación a este concepto de densidad económica, una aproximación imperfecta pero creo que bastante ilustrativa. Y creo que este mapa dice claramente dos cosas sobre Centroamérica. Una, la todavía relativamente baja densidad económica, apenas se refleja en el mapa. Dos, la excelente ubicación de Centroamérica. Está muy próxima a una de las áreas más densas de actividad económica del mundo como es Estados Unidos. Resumiendo, el primer motivo por el que la geografía no sea hoy menos sino más relevante es el papel que juega la densidad económica. ¿Pero qué tiene que ver esto con la integración? Bueno, pues tiene que ver que la integración económica exitosa es aquella que por un lado saca partido de la densidad económica ya existente y por otro facilita la acumulación y la aglomeración para crear mayores densidades. Y aquí claramente los países que comenzaron su desarrollo económico antes parten con ventaja. Disfrutan de una alta densidad económica ya, pero no me gustaría dar la impresión de que el resto de países no tiene nada que hacer. De hecho, este mapa es literalmente una foto en el tiempo y esconde por tanto un gran dinamismo a lo largo del tiempo. En los últimos años el papel de los países de lo que podemos llamar el sur ha crecido el papel en el comercio internacional de una manera muy notable. Aquí estamos mostrando simplemente el porcentaje que los países del sur y del norte tienen dentro del comercio internacional. Y como ven no ha dejado de aumentar en las últimas décadas. Básicamente se ha duplicado y en los últimos años en realidad se ha cruzado el umbral del 50%. Se puede decir que más de la mitad o la mitad del comercio internacional tiene su origen o destino ya en países del sur. Así que podemos decir que si densidad es importante, pero densidad no es destino. Y hablaba hace un momento de los cambios en los patrones, porque aquí simplemente estamos hablando del volumen. Pero los cambios en los patrones del comercio internacional. Uno de esos cambios es lo que se ha venido a llamar la multipolaridad. Que no es solo que China y otros países tengan una mayor cuota de mercado, sino que la estructura de ese comercio es diferente. Esto de nuevo es un concepto intuitivo, pero difícil de mostrar. Y aquí les voy a pedir su paciencia por un momento mientras explico la siguiente lámina. Lo que vemos aquí es una visualización de todas las relaciones comerciales entre países. Cada nodo en el gráfico es un país y cada línea entre nodos representa la relación comercial entre países. Lo que hemos hecho es simplemente fijarnos en el volumen y en la estructura de ese comercio. En qué tipo de productos se intercambian entre sí. Y luego aplicamos un algoritmo que ubica a los países en una red de la siguiente manera. Los países más importantes, con mayor volumen, en el comercio mundial están más a la derecha. Y los países que tienen una estructura comercial más similar están cerca entre sí. Lo que me gustaría es que se fijasen en dos cosas. En 1980, que es para cuando está hecho este gráfico, había pocos países verdaderamente importantes. Porque hay pocos puntos a la derecha. Pocos países que son realmente importantes en volumen para el comercio mundial. Y esos países son muy similares entre sí. Podría decirse que estábamos en un mundo unipolar. Cuando repetimos el mismo ejercicio, sin decirle nada más al ordenador, simplemente vuelvo a organizarme los datos. Pero con los datos del 2012, lo que vemos es una imagen muy diferente. Lo que vemos es que ahora hay muchos más países en la parte derecha del gráfico. Lo que indica que son países importantes en el volumen del comercio internacional. Y lo que es muy significativo es que estos países están relativamente alejados entre sí. Y es que la estructura comercial de países como India, China, Rusia, Brasil, Turquía, no solo es muy diferente a la de Alemania y Estados Unidos, sino también es muy diferente entre sí. Pero sí, podríamos decir que ahora sí estamos en un mundo multipolar. Y esto es al menos potencialmente una muy buena noticia. Porque si la estructura de los actuales polos de comercio mundial es más diversa, puede haber más oportunidades para el resto de países, para los que están a la izquierda, de integrarse de maneras diferentes en los flujos comerciales mundiales. Ya no es como en los años 70-80 que o le vendía a esos pocos países que estaban en la parte derecha lo que demandaban. Ahora hay muchas más oportunidades. Les decía que había dos motivos por los que la geografía hoy era más importante. El segundo motivo por el que la geografía hoy es más importante está relacionado con la distancia económica y la caída de los costos de transporte. Todos sabemos que los costos de transporte han bajado muchísimo, pero merece la pena dar un par de datos para hacernos recordar la magnitud de lo ocurrido. En términos reales, desde los años 70 el precio de transportar carga por ferrocarril ha caído a la mitad y el transporte de carga aéreo cuesta hoy la décima parte de lo que costaba. Y uno quizás hubiese pensado que esta gran caída de costos de transporte lo que hubiese hecho es florecer el comercio entre países que están muy alejados entre sí. Pero curiosamente, el comercio que más ha aumentado es el comercio entre países cercanos. Se da la paradoja de que la caída de los costos de transporte los vuelve más importantes. No hace que la distancia entre países sea irrelevante, sino la vuelve más importante. ¿Y por qué? La respuesta tiene que ver con el aumento del comercio intraindustrial, especialmente el de insumos intermedios, que necesita unas economías de escala y que es muy sensible a los costos de transporte. El aumento del comercio intraindustrial es simplemente el comercio entre países en productos del mismo tipo y esta es una de las grandes historias del comercio mundial en las últimas décadas. Hoy el comercio intraindustrial representa más de la mitad del comercio mundial y su peso se ha duplicado en las tres últimas décadas. Y este tipo de comercio no se da porque un país tenga más recursos de un tipo que otro país. Al fin y al cabo están produciendo lo mismo, están intercambiando el mismo tipo de productos que requieren insumos similares y factores de producción parecidos. Este tipo de comercio se da gracias a la especialización extrema, a aprovechar las economías de escala al máximo. Y la lógica es básicamente que para producir un componente de la manera más eficiente se necesita una planta muy grande, con lo cual solo es rentable producir para el mercado global. Cada componente se produce una planta distinta, muy especializada, que puede estar localizada o no en un país distinto. Esto tiene la gran ventaja de producir al máximo nivel de eficiencia, pero para el que junta todos esos insumos, esos componentes, los costos de transporte son más importantes, porque tiene costos de transporte a lo largo de todo, para todos los insumos, con lo cual hasta en cierto sentido se multiplican. Y esto hace que los proveedores que tengan costos de transporte más bajos, que en general son los más cercanos, tengan una ventaja a la hora de entrar a formar parte de ese clúster industrial. En resumen, la distancia sigue importando para la integración económica. Esto es lo que ocurre, de hecho, en el ya bien conocido clúster industrial alrededor de China, que vemos representado en el siguiente gráfico, en el que los nodos, de nuevo, son países, y el grosor de las líneas refleja la intensidad del flujo comercial, en este caso con China, la distancia también refleja la similitud o disimilitud de la estructura comercial. Y, de nuevo, es la imagen del resultado de aplicar un algoritmo a los datos sin que nosotros impongamos ningún tipo de estructura. Y lo que vemos es que hay muchos países que le venden a China, pero que también comercian entre ellos. Esto se refleja en que hay muchas líneas, digamos, horizontales, que cruzan en los diferentes nodos. Y resulta interesante que este clúster no difiere tanto del clúster, digamos, más tradicional de Alemania, que es el ejemplo clásico de una integración económica profunda. En ambos casos, tanto en Alemania o en la Unión Europea, como en el caso de Asia Oriental, cerca de dos terceras partes del comercio es comercio entre sí mismos. En el caso de la Unión Europea, comercio dentro de la Unión Europea y en el caso de Asia Oriental, comercio dentro de Asia Oriental. Y es una imagen que difiere bastante del clúster de Estados Unidos. Los países comercian intensamente con Estados Unidos, pero todavía no tanto entre ellos. Aquí no vemos esas líneas que se cruzan. Y una de las cosas, mirando estos gráficos, que llama la atención es cuando estábamos pensando que el clúster de China y el clúster de Alemania en realidad son parecidos. Y uno empieza a pensar que el clúster de China se ha conseguido sin toda la institucionalidad que tiene la Unión Europea y que durante 50 años ha venido generando. Hasta ahora solo hemos hablado del comercio, pero la integración económica tiene muchas otras dimensiones. Y de hecho la emergencia de los países del sur en los mercados de capital también es de destacar. En el siguiente gráfico lo que simplemente mostramos es, de nuevo, el sur está tomando la mitad de los influjos de capital en el mundo. Y esto es algo que también está beneficiando a Centroamérica. Por ejemplo, si miramos la inversión extranjera directa en Greenfield Investments y comparamos la última década, aquí las líneas lo que representan son momentos o, digamos, inversiones de los inversionistas extranjeros. Lo que vemos es que ha habido un aumento en el número de inversiones y también una diversificación. Cada vez hay inversiones que vienen de sitios distintos, lo cual son buenas noticias. Aunque cuando lo comparamos con lo que ocurre a nivel global, este es el mismo gráfico a nivel mundial, volvemos a ver que en realidad el hemisferio occidental es un hemisferio que tiene menor densidad de conexiones que Asia o Europa. Antes de terminar mi presentación me gustaría reincidir sobre este punto de que la distancia económica es una función no solo de la distancia física, sino también de fricciones, de obstáculos que en muchos casos se pueden evitar o minimizar. Y me gustaría mostrar un poco algo del trabajo que hemos hecho sobre el transporte en Centroamérica. En el caso concreto del transporte terrestre en Centroamérica, lo primero que podemos decir es que la conectividad vial con el Caribe, ahí simplemente estamos viendo el mapa vial, la conectividad vial con el Caribe es aún limitada, pero los puertos más importantes para las exportaciones están en el Atlántico. Y además el 80% de la red vial todavía son caminos terciarios y sujetos a las inclemencias del tiempo en muchas ocasiones. Todo esto hace que las distancias económicas se agranden. Veamos un ejemplo concreto. Lo que les voy a mostrar es lo que llamamos un análisis del cálculo de ruta óptima. Nos ponemos, por ejemplo, en el caso de un posible exportador radicado en Nueva Guinea, Nicaragua, y lo que estamos intentando es buscar cuál es la ruta más rápida para que este exportador pudiese sacar su producto por uno de los puertos principales. Utilizamos la información topográfica para ver las pendientes y utilizamos la información de la red vial. Lo que obtenemos es una ruta óptima que, bueno, ya simplemente la forma nos indica que las distancias económicas son realmente más grandes que las distancias físicas. Es una ruta que resulta en nueve horas para llegar al puerto más cercano, que en este caso es Limón, en Costa Rica, que está a 740 kilómetros de este posible exportador. Son nueve horas y media en el mejor de los casos, porque lo que ocurre es que en la práctica a veces la infraestructura no tiene el desempeño deseado. Este es un caso extremo. Cuando se tomó este análisis el cruce de este río no se podía realizar y se tenía que realizar por barca, con lo cual esto requiere que el posible exportador tuviese un desvío de 64 kilómetros. Pero ese desvío hace que tenga que pasar por Managua, lo cual reduce la velocidad por la congestión del tránsito y aumenta el tiempo de viaje. Y obviamente también tiene que pasar por el paso fronterizo de Peñas Blancas y ahí vuelve a ser detenido durante un tiempo. En total, si juntamos todas esas fricciones y unos supuestos más o menos optimistas, el trayecto de nueve horas se convierte en un trayecto de 14 horas para llegar a ese puerto. Ese es un punto importante, que estas fricciones son hasta cierto punto evitables. En otro tipo de análisis que hacemos, damos seguimiento al costo del transporte y a los tiempos. Y aquí estoy mostrando un caso también desde Nicaragua a sacarlo a limón, en el que el paso en la frontera en realidad, que es la última barra antes de llegar al tiempo total, el tiempo en la frontera es en realidad una de las fricciones más críticas. Todo lo anterior no hace sino llevarnos a pensar en cómo conseguir eliminar esas fricciones, cómo reducir hasta cierto punto los obstáculos, cómo aprovecharse de la densidad que está alrededor de Centroamérica, cómo conseguir que se mejore el desempeño de la cadena de transporte y logística. En el Banco Mundial tenemos el índice de desempeño logístico que llevamos haciendo desde el 2007 y Centroamérica tiene un desempeño medio. Lo que me gustaría mencionar es que el desempeño de esos clústeres que hemos visto tan integrados son desempeños realmente en el tercio superior, no en el tercio superior, en el decil superior. Es tener notas medias aquí no le permite a uno ganar la batalla de la competitividad. El reconocimiento de que la densidad económica a las distancias siguen siendo importantes, la experiencia del clúster de China, estos análisis de ruta óptima, no hacen sino reforzar la importancia de la tarea. Es una tarea no sencilla, pero que con esfuerzos coordinados, el sector público y el sector privado, se puede mejorar y se puede conseguir aumentar el crecimiento del comercio internacional en la región y su impacto en la inversión y en la generación de empleo, que es al final lo que todos queremos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias Oscar por su intervención. A continuación les presento nuestro primer panel, titulado Desarrollo e Integración Regional, el cual será moderado por la señora Alexandra Aguirre, shareholder of Greenberg Trottich, y está integrado por Juan Carlos Pais, comisionado presidencial de Competitividad e Inversión del Ministerio de Economía, Osman Rodríguez, CEO Telefónica Centroamérica, Mauricio Medina, gerente de Desarrollo de Negocios ICA Internacional. Los invito a que por favor nos acompañen en el escenario. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexandra Aguirre, yo soy socia del bufete Greenberg-Trorig, encargada de la práctica Centroamérica. Greenberg-Trorig es un bufete con más de 1.700 abogados y más de 30 oficinas alrededor del mundo. Esta mañana tengo el honor de moderar el panel sobre el desarrollo y la integración regional. Conmigo tengo a tres destacados panelistas. Primero, el señor Juan Carlos Pais, que es comisionado presidencial para la competitividad e inversión en Guatemala desde el 2010. Recientemente también fue nombrado por el presidente Pérez Molina como comisionado para la Corporación de Objetivos del Milenio. Como empresario, el señor Pais es cofundador y presidente de Panifresh. Como profesor es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín en la Facultad de Ciencias Económicas. El señor Pais es el expresidente del Consejo Latinoamericano de Cadenas de Abastecimiento de McDonald's. También ha sido presidente de la Federación Centroamericana de Exportadores, la Asociación de Exportadores y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Adicionalmente, el señor Pais fue director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, y cofundador del programa Mejoremos Guatemala. Al nivel internacional, es miembro del Global Alliance for Clean Cookstoves y participó en el Comité Asesor Privado al Presidente Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo. El señor Pais se graduó de la Ingeniería de la Universidad de Texas A&M antes de obtener una maestría de Administración de Empresas de Incae y una maestría de Proctuidad de Universidad Francisco Marroquín. El señor Osman Rodríguez es el actual CEO de Telefónica en Centroamérica desde el 2011 y coordina la gestión de operaciones en Telefónica en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El señor Osman Rodríguez cuenta con 14 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y se ha desempeñado en diversas áreas dentro de la empresa, tanto en la región de Centroamérica como en Venezuela, desempeñando en aquella ocasión la vicepresidencia de gestión al cliente por un periodo de dos años. El señor Osman Rodríguez es Ingeniero de Administración de Sistemas de Información con una maestría del Programa Internacional de Desarrollo Gerencial del IED Business School. El señor Mauricio Medina Hernández es el gerente de Desarrollos de Negocio de ICA International. El señor Medina es responsable de la coordinación y desarrollo de nuevos proyectos de construcción en el extranjero para ICA. El señor Mauricio Medina es egresado de la Universidad Iberoamericana donde estudió la licenciatura de Ingeniería Civil, cuenta con un envío en la Universidad de Carlos III de Madrid, Getafe, entre otros estudios, ha cursado el diploma en formulación y evaluación de proyectos de inversión por la UIA. Como ustedes sabrán, los esfuerzos de integración de la región trazan desde los tiempos de la independencia con la incorporación y la disolución de la República Federal de Centroamérica. Creo que el señor Calvo González hizo un buen trabajo destacando la importancia de la integración regional. En las últimas décadas han habido varios avances en la integración regional, incluyendo la creación de organismos para fomentar la integración como el Sistema de Integración Centroamericana, la Secretaría de Integración Económica, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estas instituciones han implementado varios programas de integración como una unión aduanera y se han desarrollado programas de infraestructura regional como el Sistema de Conexión Eléctrica para América Central. No obstante, todavía hay mucho que hacer para lograr la integración regional. Juan Carlos, anoche estuvimos en una cena con el Ministro de Economía y el Ministro también destacó la importancia de la integración regional para fomentar la competitividad de Guatemala y de la región. Bueno, ¿qué esfuerzos está haciendo el gobierno de Guatemala para integración centroamericana? Gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Guatemala, a nuestros visitantes. La Unión Centroamericana realmente es un reto que tenemos los países de Centroamérica. Existe mucha voluntad, todos los centroamericanos queremos ser centroamericanos, pero hemos sido incapaces de generar la institucionalidad pública que pueda ejecutar a nivel centroamericano. Siempre queremos mantener nuestra soberanía porque es difícil administrarnos dentro de cada uno de los países y cada uno de nuestros países nos limita a poder actuar sobre lo que puede pasar en otro país. Entonces, carecemos de una institucionalidad que diseñe infraestructura pública. Hoy tenemos necesidades en el sistema centroamericano de energía. Guatemala ha hecho muy buen trabajo en su marco legal y tiene 4.300 millones de dólares en inversiones en energía. Sin embargo, no puede todavía vender por una carretera que ya se ha hecho del CIEPAC directamente a países como Honduras y Panamá que tienen un déficit. Entonces, todos los sistemas dependen de la soberanía de cada uno de los países. Entonces, lo que hemos avanzado en estos tres años es, primero, el Ministro de Economía tiene una agenda bilateral con cada uno de los países de facilitación comercial, especialmente con El Salvador. Con los nuevos gobiernos de El Salvador y con Honduras estamos empezando una discusión bastante profunda sobre cómo facilitar las fronteras y cómo poder construir la infraestructura que nos hace falta en estas fronteras. Entonces, ese es uno de los pasos importantes, pero sí tenemos que reconsiderar en Centroamérica todavía cómo le cedemos cada uno de nuestros países soberanía a una institucionalidad más regional que pueda ejecutar los mismos planes que todos tenemos pensados. Hoy tenemos, por ejemplo, las inversiones en Guatemala hoy son de 8.400 millones de dólares, sin precedentes. O sea, el pipeline de inversiones que tenemos hoy no lo hemos tenido en nuestra historia. Pero estos beneficios y esta plataforma que se está construyendo deja de tener el carácter regional precisamente porque cada uno hemos planeado esa infraestructura. Por ponerles un ejemplo, el gas natural es una oportunidad que hemos trabajado conjuntamente entre los presidentes de Guatemala y los presidentes de México. Va a ser una realidad probablemente en el año 2017 y 2018. Sin embargo, Guatemala está manejando este tema todavía a nivel nacional y no a nivel centroamericano. Cuando El Salvador tiene una necesidad de poder llevar ese gas por una infraestructura que acaba de hacer de energía de más de 350 megas y las discusiones son alejadas. Y nosotros hemos encontrado un modelo financiero para que pase para Guatemala, pero no un modelo centroamericano para que pase en toda Centroamérica. Así, nuestros corredores de viales, por decirles algo, tenemos un plan para conectar puerto a puerto, frontera a frontera, la transversal del norte. Es un plan de 1.500 millones de dólares. Es un excelente plan, pero la visión de logística regional significa que nosotros debemos de ver la conexión entre Guatemala y San Salvador como un corredor de logística completo. y nuestro plan nacional únicamente llega hasta la frontera y nosotros lo que esperamos es que El Salvador haga su parte. De nuevo, la institucionalidad regional es precisamente la debilidad y los países centroamericanos debemos de dar un paso hacia ceder soberanía, hacia una institucionalidad más fuerte. Yo creo que en adición a la integración formal que está hablando Juan Carlos, se ha dado un fenómeno en Centroamérica de una integración informal por empresas que operan a la región completa como telefónica. Tal vez, Osmán, si nos podría comentar de su experiencia manejando una operación integrada en la región de Centroamérica. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días a todos. Para responder a la pregunta, quiero ponerlos en contexto que es Telefónica. Telefónica operamos en 24 países, tenemos más de 300 millones de clientes y tenemos ingresos aproximadamente de 80 mil millones de dólares. Para que nos pongamos todos en línea, sería como un 50% más que Google, que Coca-Cola o Intel, o tres veces McDonald's. Ante ese panorama, nosotros en Centroamérica, que somos prácticamente cinco países, 12 millones de clientes, teníamos que llamar la atención y hacer las cosas distintas, porque nosotros competimos con muchos países para las inversiones, dentro de Telefónica. ¿Qué pasa si a una corporación de clase mundial como Telefónica, que además está entre las 10 empresas más grandes del mundo de telecomunicaciones, se le dice que se quiere invertir para un país como Guatemala, de 15 millones de habitantes, o un país como El Salvador, de 6 millones de habitantes, o como Costa Rica, de 3 y medio millones o 4 millones de habitantes? Pues seguramente las prioridades estarán en otro lugar. Entonces nosotros dijimos que teníamos que hacer las cosas de una forma distinta. Si yo les digo a ustedes, un territorio de 500 mil kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes, perfectamente podríamos estar hablando de España. Podríamos estar hablando, si hablamos de población de 45 millones de habitantes, podríamos estar hablando de Colombia. Podríamos estar hablando, por ejemplo, más grandes que Argentina. Y si yo les digo que el Producto Interno Bruto de Centroamérica es como estar hablando de Perú, o es como estar hablando del doble de Ecuador, entonces ya Centroamérica en su conjunto se ve distinto. Entonces nosotros decidimos hacer un cambio estratégico en Centroamérica hace algunos años y decidimos convertirnos en una operación con cinco mercados. ¿Qué significa eso? Eso significa que íbamos a ser unos, todas las operaciones de soporte iban a ser unas, pero íbamos a tener foco en cada uno de los países. Foco comercial, foco en las leyes, foco en la regulación en cada uno de los países. Pero a lo largo de todo Centroamérica íbamos a ser unos. Y lo hicimos. Y dijimos, vamos a simplificarnos. Y como estamos en medio de una revolución digital en el planeta, dijimos, pues nos vamos a convertir en una empresa digital. No en una empresa de telecomunicaciones, sino que en una empresa digital. Entonces empezamos a hacer también desde el punto de vista de tecnología, empezamos a tener plataformas únicas, lo que nos permitió optimizar las inversiones. ¿Por qué voy a tener yo cinco plataformas para dar servicio de servicios móviles a mis clientes si la puedo tener una o dos para tenerla redundada y evitar las catástrofes que tiene Centroamérica? ¿Por qué voy a tener yo seis plataformas de mensajes de texto si puedo tener una o dos? Lo que nos permitió también eso es optimizar nuestras inversiones y dirigirla a aquellos lugares y mercados que más eficientemente estaban haciendo su trabajo desde el punto de vista comercial. Y hoy día en Telefónica, a Telefónica la ven como uno. A Telefónica Centroamérica la ven como una operación. Entonces, nosotros competimos perfectamente por las inversiones con Colombia, con México, con Argentina, porque nosotros muchas veces también los resultados que damos somos del tamaño de Colombia, más grandes que Ecuador, pues un poco, hablando de móviles, somos más o menos como Argentina. O la mitad de México, que México es muchas veces más grande que nosotros, pero solamente somos la mitad en cuanto a resultados de México. Y lo interesante de esto es que nos volvimos muy simples. Dejamos de hacer las cosas que no le agregaran valor al cliente. Y una cosa importante fue, es que los errores, pues no los cometíamos seis veces, ni cinco veces a lo mejor, una vez y aprendíamos de lo demás. Además, hicimos muchas sinergias y optimizamos nuestro gasto, optimizamos nuestros resultados. Entonces, hoy día, Telefónica Centroamérica es una operación integrada. Centroamérica lo vemos como uno y tenemos un peso más relevante y un peso importante dentro de Telefónica, dentro de toda la corporación. Mauricio, tal vez nos podría comentar un poco del papel que juega la infraestructura en el proceso de desarrollo e integración centroamericana. Sí, claro. Buenos días, gracias por la invitación a este panel. Nosotros, ICA como empresa de infraestructura, les voy a comentar brevemente qué hacemos, dónde nos encontramos, para entrar un poco en el contexto de la infraestructura y el desarrollo de la integración centroamericana. Bueno, ICA es una empresa 100% mexicana, sus siglas quieren decir ingenieros civiles asociados. Somos una empresa que cuenta con 67 años de experiencia, tanto nacional como internacional. Nos encontramos en más de 21 países, tanto en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y nuestras principales actividades se desarrollan en el ámbito de la construcción civil, en el ámbito de construcción industrial, de vivienda, construcción urbana y concesiones. Actualmente, para nuestra estrategia de expansión internacional, teníamos tomado en cuenta solo cuatro países y eran los que tenemos presencia. Esos países son Colombia, Panamá, Perú y Costa Rica. En esos países tenemos actualmente proyectos, sin embargo, nos dimos cuenta y volteamos a ver a Centroamérica como países que podríamos también seguir desarrollando. Y volvimos a replantear nuestro plan de estrategia de crecimiento en cuanto a la expansión internacional. Y bueno, uno de esos países fue Guatemala, en el que hemos identificado que existe un plan importante para invertir. Y que este plan va a seguir desarrollando también a toda la parte de Centroamérica. Para el caso del desarrollo de la pregunta, nosotros vemos que la infraestructura juega un papel muy importante, ya que sin esta, las comunidades empiezan a crecer, las comunidades empiezan y las ciudades a requerir de ciertos servicios, como servicios de salud, vialidades, energía. Entonces, la infraestructura que va a prejuegar, pues es el motor prácticamente de cada país. La infraestructura es algo que permite la conexión entre los demás países. En el caso de Centroamérica, lo que vemos que permitiría hacer una infraestructura eficiente, pues es esa interconexión que permitirá la creación de empleos, la creación de bienes, la exportación. Y ahora vemos algo muy importante aquí. Lo que nosotros queremos transmitir es que se deben de hacer algunas iniciativas que vayan encaminadas a ver la interconexión vial. Vemos a Guatemala como un centro de logística importante, que pudiera trasladar diversos bienes hacia México y hacia los demás países de Centroamérica. Y lo que lograremos con esto, pues es lo que les comentaba, generar mucho empleo, desarrollar a las ciudades y a los países. Gracias. Osman, tal vez usted también nos podría tocar entonces el papel que juegan las empresas de tecnología en el proceso de desarrollo e integración. Bueno, el mundo está en medio de una revolución digital. Y esa revolución digital está haciendo que cambiemos la forma de pensar, está haciendo que cambiemos la forma de ver las cosas. En ese sentido, las empresas de tecnología, información y comunicaciones tienen mucho que hacer, tienen mucho que incidir en las sociedades. Las empresas de telecomunicaciones pueden cambiar y hacer más desarrollo para los países. Pueden cerrar las brechas digitales, pueden cerrar las brechas de la economía, pueden cerrar brechas de conocimiento, pueden cerrar también brechas de competitividad. Entonces, en ese sentido, todas las políticas que incentivemos para atraer más inversiones en telecomunicaciones tienen un retorno social y económico importante. Está comprobado que todos aquellos países que tienen mayor penetración en Internet tienen mayor desarrollo económico. Hay una relación directamente proporcional entre estos dos. Las empresas de telecomunicaciones en Guatemala han hecho un buen trabajo. Han pasado de la ola de la voz, de la ola de los datos incipientes, y ahora en esta revolución digital estamos entrando a una ola de los datos, de la información. Y para eso nosotros necesitamos un marco regulatorio estable y definido en el tiempo, con una asignación de espectro apegado a la ley. Y por supuesto, un marco tributario moderado y simple. Nosotros somos un catalizador del desarrollo. Todas aquellas sociedades o todas aquellas comunidades que tienen Internet, que tienen acceso al Internet, se desarrollan más, comercian más, cambian e intercambian conocimiento entre ellos. Entonces, la idea sería que en los próximos años, si se tiene un marco regulatorio, si se tiene un marco legal, y se tienen los incentivos adecuados en los gobiernos, vamos a dar el salto y vamos a acercarnos más a esta revolución digital. Y la idea sería que cada comunidad, no importa donde esté en Centroamérica, que cada escuela, que cada individuo tenga acceso al Internet, para que pueda hacer ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de productos, ese intercambio que se necesita para el crecimiento de las economías. Muchas gracias. Juan Carlos, yo creo que usted tocó brevemente en este tópico, en su primera pregunta, pero tal vez si pudiéramos entrar un poco más en el detalle de los retos de implementación de la integración regional. Y tal vez, de una vez, si quiere tocar también algunas soluciones que usted podría ver a esos retos. Gracias. Tal vez el reto más importante es cómo se aprovechan las oportunidades que hoy están frente a nosotros. Los planteamientos que tenemos son oportunidades bastante grandes. La oportunidad de que a través de la tecnología, los servicios de voz, los servicios de data, los servicios de conocimiento, podamos levantar en la región más de 600 mil empleos que construyen capital humano, que pagan 3, 4, 5 veces el salario mínimo, depende de cómo diseñamos la red de banda ancha, cómo la licitamos rápido, cómo nos conectamos y cómo aprovechamos las escalas, y cómo generamos capital humano para que puedan, conforme más las personas tienen un conocimiento universitario, más fácil es que se pueda prestar servicios a cualquier país del mundo. Y los ingresos también se van multiplicando. Una empresa que, una persona que trabaja en voz en español, puede ganar 3 mil quetzales al mes. Si es voz en inglés, puede ganar ya 4 o 5 mil quetzales al mes. Si es datos y tiene un poquito más de conocimientos, puede hablarse ya de mil dólares al mes. Y si estamos hablando de conocimientos, hay personas que están ganando ya 3 o 4 mil dólares por mes. Conforme los conocimientos van más altos, así ese sector va creciendo. Por eso, el diseño de las ciudades, estamos empezando a trabajar con las universidades, el sistema de innovación, el sector privado de Guatemala ha hecho un consejo privado de competitividad, que maneja el tema de innovación directamente con la academia, sin la participación del sector público. Y ellos están empezando a ver cómo podemos diseñar cerca de las universidades, centros de trabajo, centros de innovación, donde la ciudad se empieza a manifestar como un mercado de exportación de servicios. Otra oportunidad importante para nosotros es la manufactura. El corredor que estamos construyendo entre puerto y puerto, facilita una manufactura ligera, se puede decir, por la cercanía de los dos puertos y el acceso a todo el mundo. Pero en nuestro proyecto de gas natural con México, nos permite integrarnos al sur de México y esa integración de logística y energética que el ministro de Economía mencionaba ayer, es muy importante, porque nos va a permitir tener un corredor que se integre ese corredor industrial a la industria automotriz mexicana, a la industria química, a la industria de alimentos más pesada. ¿Por qué? Porque la escala se puede aprovechar del mercado centroamericano. Hoy Guatemala tiene la escala más alta del mercado centroamericano con un mercado de un radio de ocho horas de más o menos 25 millones de habitantes. Por eso es que la industria es un poco más pesada, aunque los costos de energía todavía no tienen la competitividad que todos quisiéramos. Pero si ese mercado de 25 millones de habitantes, con la unión aduanera, con la integración logística, con una red ferroviaria, lo podemos llevar en ocho horas hasta el final de Nicaragua, y probablemente algún día con Costa Rica con un tren un poco más rápido, nosotros podríamos estar hablando que con el sur de México, este centro de masa podría ser de 60, 70 millones de habitantes. Nosotros creemos que por lo menos 50 son seguros que podrían estar. Con esa escala de frente a la globalización, Guatemala puede competir contra el mercado del centro de México y contra el mercado del sur de Sudamérica. Esas son escalas que tenemos que ambicionar. La manera de ambicionarnos es ampliar y facilitar el mercado para que tenga esa escala. El mercado agrícola también está teniendo un cambio importante. El mercado agrícola, todo lo que tiene acceso a riego en el país, tiene su producción vendida, está en crecimiento, y es un mercado de auge bastante fuerte. El tema de riego en el país y el tema del cambio climático nos está obligando a ser más inteligentes en el manejo de riego y en el manejo de agua a nivel regional. De nuevo, la escala del mercado es muy importante para poder administrar esto en mediano y largo plazo. Entonces, todas las alternativas y las grandes oportunidades que hoy se ven de frente a este mercado, que ya están generando crecimiento económico, dependen de cómo manejamos, cómo administramos y cómo somos serios y responsables con el manejo de la escala del mercado. Y la escala del mercado requiere que cedamos cosas entre los países centroamericanos, que hablemos con México, que tengamos una relación de integración con México y que podamos aprovechar ambos lados los beneficios de tener un mercado más grande. Gracias. No sé si querían abrir el panel para preguntas. Creo que tenemos tres minutos o algo. ¿Cuánto más? Ah, tenemos. Ah, ok, perfecto. Entonces, tenemos tiempo para un par de... ¿Perdón? ¿Quieren abrir el panel o quieren preguntas internas? Ya está. Buenos días, muchas gracias. Gloria Álvarez, del Movimiento Cívico Nacional. Muchas gracias por su exposición. Yo creo que todos, como usted bien dijo al principio, estamos conscientes de que Centroamérica quiere estar unida, y sobre todo económica y comercialmente. Vemos ejemplos como la Unión Europea, donde no se habla el mismo idioma, ni si hay la misma cultura, y si ellos lo pudieron lograr, porque nosotros no. Y estoy de acuerdo con usted. Creo que la institucionalidad es lo que nos hace falta. Y me gustaría preguntarle a los tres qué piensan ustedes que debe ser el rol del Parlacén, o del Parlamento Centroamericano, en esta apuesta por que Centroamérica se una. Porque en Guatemala, cada cuatro años, cuando nos toca ir a votar, el 85% de los guatemaltecos votan nulo en el Parlacén. No lo quieren. Queremos integración centroamericana, pero no queremos un Parlamento centroamericano, porque creemos que ese Parlamento, de hecho, alberga a muchos de los políticos que han atentado contra que esa institucionalidad sea una institucionalidad regional, de hecho. Y desde mi punto de vista personal, no sé si ese Parlamento bien utilizado pudiera funcionar para crear esa institucionalidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como tenemos 20 minutos, tenemos tiempo para unas preguntas más. Yo creo que para cualquiera de los dos empresarios, ¿qué esperarían de los gobiernos? ¿Qué programa podrían implementar para mejorar la economía de escala de su negocio en la región? Como comentaba hace rato, en ICA consideramos que para incrementar estas economías de escala, pues sí es necesario que el gobierno apoya diferentes proyectos. Incluso nosotros estamos estudiando las asociaciones público-privadas, que son colaboraciones entre gobierno y empresas privadas, que van a derivar en que existan proyectos relevantes que puedan apoyar a distintas regiones. Estos proyectos van encaminados principalmente a unir precisamente las distintas regiones de Centroamérica, son incluso proyectos que están con El Salvador, con Nicaragua, precisamente para lograr esa interconexión vial. Guatemala tiene una de las leyes de comunicaciones más avanzadas del mundo. En ese sentido, creo que Guatemala está muy bien en cuanto a leyes de telecomunicaciones. Lo que telefónica y los empresarios y el sector de telecomunicaciones, nosotros esperamos, son, como decía, reglas claras, necesitamos seguridad jurídica y personal, y sobre todo un marco regulatorio que se apega a la ley de transparencia. Si nos apegamos al marco regulatorio que tiene Guatemala, vamos bien, vamos bastante bien. Y luego yo creo que lo que Guatemala debería hacer desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de insertarnos más a esta revolución digital, es que tenemos que tener una agenda digital, una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir desde el punto de vista digital, una hoja de ruta donde tenemos que ir desde el punto de vista de innovación. Nosotros en Telefónica lo hemos hecho varias veces y hemos propuesto y proponemos a Guatemala nosotros ayudarlos a hacer la hoja de ruta, como un aporte nuestro hacia el país, porque es importante que cada uno de los países tengamos una ruta, que tengamos una agenda digital. Eso es fundamental. Lo importante de esto es que hay algunos países de Centroamérica que ya tienen su agenda digital. En el caso de Guatemala, todavía no está totalmente construida y no está totalmente planificada y caminando. Pero creo que sería un paso importantísimo para insertarnos de verdad en esta nueva revolución digital que tenemos. Las empresas de telecomunicaciones estamos haciendo el trabajo, estamos integrados, tenemos redes centroamericanas de telecomunicación ya funcionando, donde le damos servicios a la mayoría del sector privado y también de algunos gobiernos. Pero sería mejor que en lugar de tener cinco marcos regulatorios, tener un marco regulatorio. Yo ahí comparto la idea de que muchas veces tenemos que ceder un poco de soberanía y sería ideal tener un marco regulatorio para Centroamérica. Así nosotros que tenemos un marco y un proceso de integración operativa interno dentro de Telefónica, podríamos integrarnos todavía más, podríamos ser más eficientes y por supuesto esto redundaría en mejores servicios para nuestros clientes. Gracias. Juan Carlos Torres, ¿cómo se pudiera Guatemala convertirse en un líder en la región centroamericana? Bueno, Guatemala es un líder en la región centroamericana. en el mercado de telecomunicaciones es un líder, en el mercado de energía es un líder, en el desarrollo de su propia infraestructura, su tamaño y su escala del mercado lo convierte en ese líder y lo que nosotros nos ha faltado es el interés de ayudar a los vecinos a que puedan integrarse y a solventar las pequeños obstáculos que tenemos entre los diferentes países. ¿cuáles son los obstáculos que hoy tenemos entre los diferentes países? Pues hay países con una mayor criminalidad de otros, hay países que tienen déficit de energía y hay países que tienen superávit. Hoy en la mañana estuve en una discusión donde veíamos la problemática de abrir el mercado con Honduras y asumir el déficit que tiene Honduras y el costo de corto plazo que eso tendría para nosotros, pero el beneficio de largo plazo que podría traer integrar los demás mercados de Centroamérica. También hay monopolios estatales en algunos países en algunas industrias y hay monopolios no estatales o hay algunos cuasi monopolios que limitan o son los intereses que en el corto plazo limitan estas conversaciones. Para que funcione un parlamento centroamericano o una SICA o un SICA y esas instituciones tienen que tener capacidad de ejecución de la misma política que generan. Sin la capacidad de ejecución son entes asesores y como entes asesores recomiendan y recomiendan y se vuelven un BIDO un Banco Mundial que realmente nos hacen mucha de la parte de los estudios que nos sirven para formar el desarrollo pero al no tener ellos la responsabilidad de la ejecución se pierde entre cómo cada uno de los países va a manejar cada una de las políticas y a veces en la última mía se cambia cómo se institucionalizan los programas y en la diferencia de institucionalidad Telefónica para con cinco empresas o seis empresas porque la regulación local no le permite dejando de apalancar lo que podría ser la escala total. Entonces la Unión Centroamericana requiere el valor de ver al final del túnel la fuerza que tendría la desregulación o la homologación de nuestras regulaciones y que esa fuerza sea capaz de vencer todos estos pequeños obstáculos que realmente son los que hoy limitan las discusiones y las que reinan en todas nuestras discusiones alrededor de los diferentes temas. Entonces ese valor por decirle algo es algo que tenemos que empezar a ver el otro día que estuvimos con el presidente en Costa Rica discutíamos con el presidente costarricense cómo podíamos avanzar en este esfuerzo porque todos queremos ver una Centroamérica más unida y creemos que Costa Rica y Panamá van por un muy buen camino van avanzando en su integración y de este lado El Salvador y Guatemala también van caminando en su integración y que deberíamos de liderear ambos esos dos caminos para después unir esos cuatro países y que Honduras y Nicaragua entren en una dinámica que lideramos los demás países de Centroamérica que son un poquito más difíciles no quiero ofender a ninguno de esos dos países pero especialmente con Nicaragua es muy difícil el manejo de la institucionalidad centroamericana y Costa Rica esa relación Costa Rica Nicaragua o sea a veces por los eslabones más débiles de la cadena es donde se cae el mercado o sea Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua ya habían acordado el libre tránsito aéreo entre los cuatro países como un mercado doméstico y por un tema de impuestos en El Salvador de cómo se cobraban los impuestos en el aeropuerto se cayó eso en El Salvador Honduras lo copió y al final se desmembró lo que era un mercado doméstico de vuelos aéreos era una buena iniciativa pero igual sin la institucionalidad y sin los dientes en la institucionalidad no vamos a poder avanzar y por eso es importante que esto a nivel de presidentes generen un órgano y ese órgano si tenga los dientes porque ellos le entregan a través de su poder cierta soberanía a la ejecución de la unión Gracias esto también no sé si para Juan Carlos o cualquiera de los panelistas cuáles han sido los principales logros hacia la integración regional o tal vez cuáles son los programas que si están trabajando efectivamente a nivel regional Los mercados eléctricos funcionan con una carretera eso es un gran avance que tengamos la infraestructura solo falta la regulación en los mercados eléctricos yo creo que la red de carreteras hace posible un mercado regional pero los costos de transacción todavía entre las esquinas del mercado no lo permiten hacerse ver como un mercado entonces este tema de la unión requiere que diseñemos también o que adoptemos los diseños que ya se nos han hecho de un tren que conecte todos los países de Centroamérica eso facilitaría mucho el movimiento del movimiento de personas ese movimiento de personas tiene que empezar entre Guatemala El Salvador y Costa Rica y Panamá para después dar los siguientes pasos tenemos de quitar fronteras o sea que uno pase virtualmente las fronteras ese proyecto de iniciar a pasar proyectos perdón a iniciar a cruzar la frontera virtualmente es algo que ya con el comercio transfronterizo que tienen ambos países se vuelve una posibilidad también y que los camiones pasen solo con un código de barras y que las aduanas o las SATS de los dos lugares sea fácil que puedan registrar para dónde o para allá para dónde viene o va cada una de las instituciones perdón cada uno de los comercios entonces por ahí le diría que lo más importante siempre es que de los dos lados de cualquier desregulación de comercio tiene que haber disposición y humildad a que largo plazo es más importante que los intereses locales gracias tal vez para Osman o Mauricio hay algún programa de integración que es especialmente les da beneficios o sinergias al negocio de ustedes corrientemente actualmente en el tema de telecomunicación en los países de Centroamérica avanzan cada uno por su lado nosotros quisiéramos y promovemos que cada vez más las regulaciones y los reguladores se hablen más y que tengan más cosas en común hay cosas buenas en las regulaciones de Guatemala es uno de los líderes en el mundo en cuanto a regulación de telecomunicaciones pero hay cosas buenas también en los otros países por ejemplo en Costa Rica todo lo que se obtiene del mercado de las telecomunicaciones o el sector de telecomunicaciones en impuestos en pago de licencias de transmisión y en todo el tipo de ingresos fiscales que tiene se crea un fondo para reducir la brecha digital esas son cosas que deberían de emularse en los otros países entonces yo creo que aunque si tienen reuniones los reguladores a nivel de Centroamérica de hecho esta semana o la semana anterior perdón esta semana están teniendo una reunión ellos en un país de Centroamérica creo que deberían ya de homologar ciertas políticas para incentivar más las inversiones en Centroamérica la verdad es que el sector lo ha hecho bien pero se nos viene algo mucho más grande en el futuro esto que viene es muy grande las redes que hoy día existen hay que cambiarlas hay que convertir redes a redes de datos y no redes de datos como las que conocemos hoy sino que tienen que ser super carreteras primero a nivel de Centroamérica para estar todos conectados y luego para que de cara al cliente en el hogar en el individuo en su movilidad tengan una transmisión de datos muy buena muy rápida como ya se está teniendo en los otros países hoy el 2G y el 3G móvil ya pasó ya pasó su época hoy estamos ya estamos entrando en el 4G y en Oriente y en el Asia están probando ya el 5G entonces nosotros debemos de acelerar nuestra incursión en esta revolución digital yo creo que los reguladores en el caso de Centroamérica tienen un papel muy relevante en esto gracias y Mauricio tal vez nos puede decir cómo ICA contribuyó en la integración centroamericana y qué programa se está desarrollando actualmente bueno nosotros hemos contribuido al desarrollo e integración en Guatemala ya desde desde el pasado ya que alrededor de la década de los 70 nosotros hicimos un puente el puente que se llama el incienso y bueno pues este puente desarrolló toda la zona permitió la movilidad el traslado de bienes y actualmente estamos estudiando planes tanto aquí en Guatemala para seguir desarrollando vialidades en Honduras estamos viendo proyectos también viales en Nicaragua estamos estudiando los proyectos de energía eólica y eléctrica y nos hemos sentado con cada ministro de obras en los diversos países y retomando lo que decía Juan Carlos del ferrocarril ese tema del ferrocarril todos los ministros lo tienen presente sin embargo no se ha llegado a concretar por no sé si diversas reuniones o no se ha llegado un consenso por donde debe de pasar pero creemos y estamos seguros que estos países tienen la intención de realizar estos proyectos tan importantes y una forma importante va a ser haciendo una homologación también entre fronteras que como lo comentaba Juan Carlos permite el traslado rápido y nos permite también a nosotros como inversionistas la seguridad de que vamos a terminar en tiempo y forma los proyectos gracias Juan Carlos ¿qué podría hacer el sector privado para ayudar al gobierno a promover la integración regional? en el último año se ha empezado a hablar de una institucionalidad de competitividad alrededor de Centroamérica Guatemala tiene bastantes avances en el tema y se nos ha pedido que empecemos a ver cómo podemos gestionar eso también con el resto de países la institucionalidad cuando uno ve la competitividad realmente requiere que cada uno de los ministros tenga una agenda de cómo lo va a hacer una buena agenda de competitividad como la que ya se ha logrado en Guatemala es una discusión con la ministra de educación donde ella tiene una agenda sobre cómo va a levantar las notas de lectura las notas de matemáticas la cobertura de secundaria el grado de la calidad académica que es como está hoy o en el tema de desnutrición sobre cómo van los índices de desnutrición y la coordinación interinstitucional que requiere un tema que es bastante complejo de manejar maneja el tema de infraestructura a nivel nacional ve que haya un orden en la ejecución de la infraestructura y que los países apuren esa inversión porque es la plataforma que realmente da crecimiento económico en el corto plazo por eso es uno de nuestros objetivos levantar ese 17% de inversión sobre el PIB que actualmente tiene Guatemala solo si hacemos esa plataforma de los 8.400 millones de dólares en proyectos es que sobre ella se puede construir una nueva inversión privada que pueda abastecer servicios y luego petróleo también y gas natural o una industria más fuerte un sistema de leyes financieras que faciliten el acceso al crédito que faciliten el movimiento financiero entre todos los países una capacitación que esté dirigida más hacia el trabajo o sea hoy la capacitación y aquí Guatemala todavía tiene una brecha que cerrar la capacitación que se da para las personas que están preparándose para un trabajo todavía no está dirigida hacia donde están las oportunidades y donde están los grandes ingresos que podrían recibir estas personas tenemos que alinear todavía lo que sería una buena capacitación a que fuera que tenga el contenido de inglés que tenga el contenido de las actividades industriales en las que más se pueden generar los ingresos en el país entonces la generación de capital humano es por supuesto muy importante la infraestructura la confianza en las instituciones es otro tema importante por ejemplo parte de nuestra agenda de competitividad en Guatemala es trabajar con la Corte Suprema de Justicia y ellos tienen un proyecto que nosotros hemos acompañado pero que es de la Corte Suprema de Justicia para reducir los plazos de los juicios de cuatro años y medio a menos de un año para poder ejecutarlos y esto cambia completamente es el nuevo código procesal civil y mercantil es una nueva forma de ejecutar el Estado de Derecho que va a facilitar la confianza que la población le tiene a las diferentes instituciones la población para poder pensar en competitividad debe de confiar en el policía debe de confiar en el juez debe de confiar en el doctor y mientras yo puedo confiar en las instituciones que tengo alrededor soy capaz de competir y especializarme en una área específica entonces el trabajar la confianza en las instituciones es parte de una agenda de competitividad centroamericana gracias yo creo que nos hemos enfocado mucho en la integración económica pero obviamente hay varios aspectos de lo que es la integración centroamericana tal vez Juan Carlos no sé en su papel en FUNCEPA o en Mejoremos Guatemala ha habido alguna colaboración a nivel regional para hacer programas de ese tipo a nivel social a un nivel regional o llevarlos a otros países en la región precisamente la responsabilidad social es un evento que en una semana se va a estar dando en Guatemala donde ya hay un manejo del tema de la conflictividad y el diálogo y hay un compartir las mejores prácticas regionales y buscar iniciativas regionales para resolver problemas alrededor del tema de conflictividad creo que centrarse del lado de Guatemala ha hecho muy buen papel y todas las organizaciones centroamericanas que tienen que ver con el tema en el tema educativo nosotros vemos que las redes empresariales alrededor de la exportación de servicios entre El Salvador Honduras y Guatemala tienen la oportunidad de trabajar juntos un clúster y que ese clúster sea la base de cómo queremos educar universitariamente a los alumnos para que se integren a cadenas que ofrezcan servicios al exterior entonces ahí hay otra iniciativa potencial que puede haber obviamente en el tema energético hay una necesidad y hay una oferta y hay que ponernos de acuerdo en el corto plazo para poderlo hacer en el tema de seguridad se ha dado una integración bastante importante el tema de las drogas es un tema que me imagino que el ministro de gobernación les va a platicar en un rato del tema pero es un tema donde nosotros somos un tránsito tiene un efecto sobre nuestra economía y necesitamos jugar como región para poder resolver los problemas o sea no son problemas que se puedan resolver a nivel local si no son generados a nivel local entonces si hay bastantes iniciativas alrededor del tema de varios temas gracias para Osman o Mauricio tuvieran cualquier recomendación específica para los para las entidades gubernamentales de alguna regulación que podría hacer un impacto importante en su negocio si bueno ya como lo mencioné antes yo creo que la agenda digital es importantísimo para los países y creo que es parte fundamental del desarrollo de los mismos y creo que también puede coadyuvar a la integración de Centroamérica también quiero referirme a algo que dijo Felipe en su introducción creo que es vital para los países el talento es importantísimo aunque Felipe describió perfectamente al guatemalteco y sus cualidades como trabajador como emprendedor como empresario es verdad yo creo que debemos de desarrollar dentro de la agenda digital esos talentos y esas habilidades digitales debemos de insertarnos en el mundo en el mundo digital y tenemos que como iniciativa privada como gobierno y como sociedad en general debemos de apostar por el talento y el talento con habilidades y con capacidades digitales nosotros en Telefónica ponemos nuestro grano de arena estamos ahora capacitando digitalmente a 88 mil niños y jóvenes en Centroamérica pero creo que hay mucho camino por hacer hay mucho por aportar y yo creo que ese es un trabajo en conjunto de la sociedad como nación gracias yo creo que esto y ahora todo opinan sobre la alianza del pacífico en estos días escuché que Guatemala está como observador o tiene interés en participar Costa Rica también claramente esto abre un mercado enorme pero también desafíos que comentarios nos harían sobre la alianza del pacífico y Centroamérica Guatemala participación la versión corta sería es una amenaza y es una oportunidad es una amenaza fuerte no entrar a la alianza y que tengan beneficios y preferencias otros países asiáticos sobre un mercado tan importante como el de Estados Unidos y está la oportunidad de poder participar y poder competir en la misma en el mismo marco de reglas que por eso es que estamos nosotros tan interesados en participar en esa iniciativa muchas gracias a todos a los panelistas muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias Alexandra y a los señores panelistas Juan Carlos Pais y a los señores